Hola a todos, que tal, bienvenidos al capítulo número 54 del Let's Play de Assassin's Creed 4, vale De Black Flag, bandera negra, bandera pirata, bandera de Assassin's, bueno ya sabéis, la historia de siempre, vale Chicos, recordad que estábamos en la... en la zona esta, vale Este sigue hablando el cabrón, tío Bueno, en la zona esta chunga que teníamos que... Bueno, tío La zona esta del cobertizo este que tenemos que robar los planos de Chamberlain, vale Es lo último que sabemos Bueno, pensaba que no llegábamos Y, bueno, nos han detectado y han tocado la alarma, vale Por eso que ahora vamos ahí ya... Aquí tenemos uno, eh Míralo Aquí no se mueve el cabrón, eh Bueno Hijo de puta, se libró Vale, saquearemos a este cabrón Vale, pues si os acordáis tenemos que entrar aquí, ahora los planos de Chamberlain Vale, porque aquí está entramando alguna de las guapas, eh Y tenemos que evitarlo a toda costa, a ver Aquí tenemos que ir al árbol Hay que ir con un poco más de sigilo, eh A la hora de... De llegar aquí arriba porque nos engorilamos mucho Nos metemos pa'lante, pa'lante, pa'lante Y no puede ser Tiene que haber alguna manera de hacerlo con más sigilo Aquí tenemos uno Bien Vale, vamos a ir por aquí a ver que... Oh, 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 vale, vale Un dardo enloquecedor Buah, poquita cosa, tío Venga, vámonos Aquí tenemos este Buah, justo no nos vio, eh Mierda, que él está mirando pa'lí No me ve, cabrón Qué suerte estoy teniendo que no me ve Bien No, 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 no Baja, baja Vale Aquí nos tendremos que ir acercando poco a poco A ver si lo podemos cazar, eh De momento se va para allí Vale Vale Bien Hay una aquí abajo que Hijo de puta, tío No me jodas Vale, tío Vale, vale Bien 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 Qué tienes para mí, cabrón Vale Vámonos hacia allí A ver un momentito Vale Cogemos esta también Vale Este ¿Qué tiene este? Vale Vale Pero aquí hay otro, eh Vale Vale Venga, cabrón Recargamos ¿Qué tiene este? 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 Vale Aquí tenemos uno, ¿eh? Viene para aquí, viene para aquí, viene para aquí Venga, muy bien Recargamos Vale, tenemos Uno aquí abajo Ahí Vale, recargamos Vale Vale Recargamos Y nos queda este cabrón, ¿eh? Venga, tío Sí que tardas Vale, muy bien Vale, recargamos Vale, tenemos uno aquí que se está Poniendo nervioso ya, ¿eh? Mira, mira, mira Vale, vale, vale Vale, vale Bueno Bueno, tío No me vieron, tío Qué bueno Hostia, qué grandes, tío Uf Qué justo nos fue La puta, tío Qué cabrones Oh Hijos de puta, tío Bueno Venga Venga Bueno, tío Nosotros tenemos que mirar que no venga ninguno, ¿eh? Abajo tenemos otro, ¿eh? Este en un principio no me da miedo, pero Bueno, de momento nada Vamos Vale, quedan Vale, queda uno allí Este en un principio no tenemos Mierda Eh Hijos de puta, tío Venga, cabrón Mierda Mierda Cabrón Ya ven Lleva por la campana El hijo de puta, ¿eh? Pa Salta, tío Vale, perfecto Toma Ala, cabrón Uf Qué justo nos fue, tío Vale Vamos aquí, pero ya, ¿eh? A las plantas Vale, bien Vale, saquear ¿El qué, tío? Ahí en el contenedor este Bueno, tío A ver, a ver Un momentito Vale, tenemos Guau Arriba está lleno, tío Hijos de Su madre Ahora, a ver Ahora Es que no sé si es ahí o no, ¿eh? Bueno, lo más cercano Lo tenemos Vale Aquí A la izquierda Bueno, tío ¿Qué? Pues si no me ha visto nadie Es bueno Tío, hay dos lugares La campana Pero Hay dos aquí, ¿eh? Mierda, tío Venga, cabrón Vale, tío Hijo de puta, tío Venga, hombre, tío Vale, tira, tira Vale, tío Venga, venga, venga Bueno, tío Se ha ido un montón aquí Tira, tira, tira Vamos, vamos, vamos Uye, huye, huye, huye Huye, huye, huye Huye de aquí, huye de aquí Huye de aquí, tío Bueno, bueno, bueno Se ha ido un montón Hijo de su puta madre ¿Me vieron? Hijo de puta Vamos, vamos, vamos Gua, tío Cabrones ¡Bolo, tío! Vale, tío Quedan dos Joder Bueno, dos, no Ahora vienen cuatro, tío Bueno Tira, 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 tira Mierda, por aquí No Vale, 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 vale Sube, sube, sube Por aquí Sube por aquí Sí, sí, sí Es lo que estoy haciendo No, tío No me jodas Y tenía los mapas ahí Ya ¡Qué bueno, tío! Vale, tío Gracias, hombre Buah, tío Correr y recuperar salud, tío Me cago en la puta, tío Pero si no recupero salud Ni de casualidad Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno, eh Bueno, 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 bueno No, no hay ninguno No hay ninguno Gua, tío ¡Oh! ¿Qué? ¿Los perdimos? ¡Oh! Grande, tío Los perdimos Vale, pues vamos a buscar Los putos documentos De una puta vez, tío Porque Saquear Vale Joder Lo que nos costó librarnos, eh Espero que sean sensatos, caballeros Y acepten el perdón del rey Lo antes posible Pues hasta entonces Quedarán confinados en nasal Lo lamento Pero Este perdón Es la mejor opción Para evitar un juicio público Bueno El gobernador lo ha explicado con claridad Cusanos Llevad este mensaje Aceptad la protección del rey O arrasaremos esta ciudad Y os colgaremos a todos por el cuello Comodoro Chamberlain Somos mensajeros No perdimos ¿Todavía? ¡Hijos de puta, tío! Oh, gracias, señor Dios lo bendiga Esto es un golpe de suerte, muchachos Aceptemos el perdón del rey Para conservar la dignidad que nos queda Oh, maldición Mejor que me cuelguen Antes de rendirme a esa pisa verde Usa la cabeza, Rey Aquí tuvimos una gran oportunidad Para coger algo Y modelarlo En un gobierno Gestionado por hombres visionarios Pero en dos años Lo matamos a la mierda No cometeré el mismo error Bueno, tío Pero... No podéis asumirlo ¿Qué dices? ¡Barujos! ¡Ofeos, lao! ¡Dos matarán a todos! ¡Catrones! ¡Le han sido un trago! Vaya... Vaya vendidos que tenemos aquí En la isla de Nassau Bueno Sabotear el arma Lo conseguimos Vale, misión completada Recuerdo 01 Solicitamos parlamento Vale Pues puntual este recuerdo 4 Vale Gracias por tu opinión De nada Vale Vale, pues vamos a continuar A ver qué pasa con el trago Ah, mira Estamos aquí Vale Vale Muy bien Recordar que en Nassau Lo teníamos todo terminado ¿Y aquí qué? Queda alguno por aquí todavía, eh Como este Venga Un regalo de mi parte Y vosotros dos también Bueno Ya que regalazos, eh Hasta os quejéis Vale, bombas de humo Balas por dos Sí, pero Zona distingida Pero creo que esto Está bastante vacío, eh Vale, chicos Vámonos para abajo Para la ciudad De Nassau Uy, esta bandera inglesa Qué mala pinta tiene Vale, chicos Vámonos para abajo Y a ver Dónde tenemos que ir Un momento Hostia, es que Me da por culo, eh Que en Nassau Empieza a haber guardias De estos ya Cuando no había ninguno Venga, hombre Cabrón Tú me quedaste, eh Ala Ya no queda ninguno Vale Vamos a ver Qué es lo que me indica El... A ver, un momento Eh, hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Y hay otro aquí Míralo Oh Bueno, tío Es una putada Servir al rey, eh, tío Porque te viene un asesino De estos cabrones Y te deja Pero... Agujereado, eh A ver, ¿dónde tenemos A este cabrón? Esto no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Uno vivo aquí Míralo Venga, hombre Ahora, ya podéis quitar Todas las banderas Que no queda ni uno ya Vale, chicos Vale A ver, desde aquí arriba Eh, ¿dónde vas? Vale, vamos a bajar Vamos a bajar Aquí Muy bien Vale, desde aquí vamos a ver Dónde tenemos que ir Exactamente En el mapa Tenemos a Equar Y tenemos... Aquí está la taberna Taberna Y aquí Misión principal La trama de la pólvora Vale Bueno, como no tenemos Ninguna misión más Aquí en Nassau Vamos a ello Marcamos Y vamos a por ellos Venga Venga Pobre guardia Vale 30 metros 25 Vale, aquí tenemos Vale, aquí tenemos Estamos en la taberna Tenemos... A ver, un momentito Un momentito Antes de ir a hacer la misión principal A ver si el de la taberna nos dice algo Información 200 reales A ver Algún mapa Algún cadáver Una cosita Y algo, 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 algo Algo tiene para mí Vale Cadáver Castillo de Hawa 334... 338 480 Vale Muy bien Ya tenemos una información más Este cadáver me da acceso a un mapa Que el mapa este me va de puta madre Para encontrar el tesoro oculto A ver Vamos a ver Tenemos aquí La trama de la polvo La secuencia 07 Empezar misión Vamos a ver que nos dice Este mismo Me pone enfermo pensar en el tiempo Que he tenido que aguantar Toda esa mierda de Hornigol Veo que eres un hombre de principios Capitán Hornigol Un hombre a quien creo poder confiar Mis ideas Fecha Sobreviviremos a esto Con nuestro orgullo Eso sí que es tener confianza ¿Tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia Eso está claro Yo digo que nos larguemos esta noche Y nos reunamos en mi guarida Me gusta ¿Qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros Si les virlamos pólvora y alquitrán Haremos un brulote Y lo enviaremos directo al bloqueo Para volarlo en mil pedazos Oh Bien Usaremos la nave de Arraca No es un buen capitán Mi conciencia está tranquila Bien Tú encárgate de la pólvora Y yo haré lo propio con el alquitrán Vale Vale, vale, vale Me presenta que nos han bloqueado la isla Con todos estos barcos cada aquí Qué lástima Porque a mí me hubiese gustado A mí me hubiese gustado Bombardearlos con mi barco ¿Esto qué pasa aquí? ¿Acercarte? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? Ah, roba con robardiles de pólvora Vale, vale, vale ¿Dónde está el barrio de pólvora? Venga Venga Bueno, tío Joder, se ha vuelto peligroso, ¿eh? Se ha vuelto bastante peligrosillo, ¿eh? Sí, sí Saquea, saquea Vale Vale, hay que reunir los cuatro barriles de pólvora, ¿eh? De momento aquí tenemos uno Ah, no Aquí tenemos uno de estos ¿Qué te ha pasado? Joder, tío Es que, tío Ya no vigilan bien, ¿eh? Las entradas Ve Ven aquí, ven Bueno, tío Vale, este ya es más cabrón, ¿eh? Muy bien Saquea munición Este me interesa A ver si tiene ¿Qué tenías? Bombas Dardo Narcótico Vale, dardo, dardo Sobre todo dardos Lástima de los huesos, ¿eh? Qué putada Tendremos que ir a cazar Vale Mantener, robar Uf, cuesta un poquillo, ¿eh? Vale, tenemos uno ya Robados Uno de cuatro Muy bien Vamos a salir fuera Buah, tío Es que lo que estamos dejando Estamos dejando la isla limpia, ¿eh? Aquí tenemos uno Acercarte Vale, bueno Vamos a mirar el mapa Porque así nos estamos yendo al más lejos ¿Qué, tío? Vale Uno Dos, tres, cuatro Vale, vamos a por este Vamos a por este primero Venga, vamos Buah, vamos en dirección contraria Bueno, pues vamos a por esos primeros Igual Vale Primero vamos a por el más lejano Que es este Bueno, tío Aquí hay un montón, ¿eh? Están practicando, tío Joder, tío Ya me vio el hijo de puta este, tío Vale Joder Los morros de estos dos, ¿eh? Hay uno que no ha disparado Vale Como que viene uno Venga, hombre No metes mi espada, cabrón Vale Me faltó este Vale, tenemos el barril a tiro ya, ¿eh? Ya no tenemos a nadie Están todos ahí fuera Pero El barril de pólvora es nuestro Mantener Vale Y hay cuatro Y hay dos Vale Venga, adeo Están haciendo prácticas, tío Tira, 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 tira ¿Por qué venís a por mí, cabrón? Si la explosión ha sido allí Venga, hombre Tira, 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 tira No me acordaba de las bombas de humo Bueno, tío Buah, tío ¿Cómo comiste, tío? Vale Muy bien Vamos a Buah, tío Vaya sarnada Vaya Carnicería, ¿eh? Carnicería De las guapas, ¿eh? Vale Vamos a saquear a todos estos cabrones Que me vayan dando darditos Y me vayan dando balas Y bombas de humo Este, este tendrá cositas Bombas de humo por dos Buah Las dos que gastemos Bien Dardo enloquecedor Muy bien ¿Qué me dio? Ah, mira, tío Uy, ¿qué le pasa a aquel tío? Buah, vienen dos más por allí, tío Me cago en la puta Mira Parecen como robots Ah, tío Vienen a por aquí Vienen a por ahí Vienen, vienen a por mí Los cabrones Va, venid, venid Joder, puta, tío Tira, tira, tira ¿Teníamos la otra pólvora o qué pasa aquí, tío? Bueno, tío Aquí tenemos la otra pólvora, eh Bueno, tío Bueno, ¿cómo viene? Buah, ahora sí que me engorilé, eh, tío Buah, tío Vale, vale Bien Bueno, tío Vale, tío Bueno, 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 bueno Este barril de pólvora fue más movidito, eh Venga, saqueamos un poco estos Buah Estos tienen dardos Muy bien Vale, a ver Aquí está el Muy bien Ya tenemos el tercer ¿Qué, tío? Va Ya tenemos al tercer El tercer bidón de pólvora El tercer barril de pólvora Solo nos falta uno ¿Qué lo tenemos aquí abajo? ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué cabrón! ¡Ey! Te lo esperabas esto, eh Vale, vale Bien, 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 bien Bueno, 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 bueno Bueno, tío Vale, ahí quieto, ahí quieto Ahí quieto Que aparezca este Va, pues no se mueve el tío Vale, vamos a saquear un momento a estos Mientras que viene Parece que no tiene pinta de moverse, eh Buah, tío Vale, pues vamos a buscar el bidón Sin más El último barril de pólvora Así ya Acabamos el capítulo Y lo dejaremos aquí ya Hasta el siguiente capítulo Que supongo que Iremos a hacer Bueno, tío Bueno, 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 bueno ¿Cómo cruzamos aquí? Ah, por aquí ¿Dónde vas? Vale ¿Hay alguien ahí? No Este Bien A ver qué tal el espectáculo Toma Caída libre, tú Venga, disparale a alguno ¿Dónde queda vida, cabrón? Pues no Aún me disparará a mí el cabrón Vale Zona restringida, eh Vale, a ver Aquí viene uno Venga, hombre Bien Aquí hay otro Es el que estaba arriba, eh Eh Mierda ¡Hijo de puta, tío! Vale, vale No, no Bueno, tío Vale, perfecto Este me costó matarlo, eh Cabrón Vemos que valiera la pena, eh ¿Algún dardo? Ningún dardo Vale Mira este, mira este, mira este Bueno Bien Cogemos el Vale El último barril de pólvora, eh El cuarto Perfecto Perfecto Misión completada Mata a cuatro guardias Una racha de asesinatos Sí, lo hicimos Usa la celvatana sobre los guardias Uno Claro, usemos una No teníamos más Vale Puntuar Vale Y continuamos No, no vamos a dejarlo aquí Chicos Llevamos 35 minutos y medio Del desplay Continuamos con la historia De Equar Aquí En Nassau Vale Ahora nos han venido los Bueno, los guardias Estos han venido aquí A conquistar la isla Y la mejor opción Es abandonarla Y con estos barriles de pólvora Y un poquito de alquitrán Vamos a hacer unas bombas Que vamos a bombardear Todo lo que es El fuerte Bueno, el fuerte Más que el fuerte La barrera que han hecho Con los barcos La protección que tienen Para que no podamos Ni salir ni entrar Esto lo veremos En los siguientes capítulos Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós